Hola, qué gusto que estés de nuevo con nosotros. Juntos continuaremos haciendo un recorrido general por la historia del México Antiguo, para que ubiques los principales hechos y procesos históricos. En la clase de hoy aprenderás algunos conceptos clave, que te serán de utilidad para explicar la historia de Mesoamérica, área cultural en la que habitaron muchos pueblos y culturas desde hace miles de años. Como cada clase, iniciemos retomando lo que ya sabes sobre la historia de Mesoamérica y algunas palabras clave que se utilizan para explicarla. Recuerda todo lo que has aprendido sobre la historia antigua de México. Después, anota en el cuaderno algunas palabras clave o conceptos que se relacionen con lo que recordaste, o que se utilicen constantemente para explicar este periodo de la historia del país. Posiblemente pensaste en palabras como cultura y tradición, o en el nombre de algunos pueblos que habitaron el territorio mexicano en ese periodo. A partir de tus anotaciones, responde las preguntas y guárdalas para retomarlas al final de la clase. ¿Qué conceptos son clave para explicar la historia antigua de México? ¿Cómo utilizamos estos conceptos para explicar las características de los pueblos que habitaron el territorio nacional hace siglos? ¿Cuál es la importancia del uso de conceptos históricos? Para comprender los hechos y procesos históricos se utilizan conceptos, los cuales son formulaciones de ideas, imágenes o situaciones a través de palabras. Algunos conceptos fueron creados en el momento mismo en que ocurren los hechos históricos. Otros son definidos por los historiadores para explicar lo ocurrido en el pasado con mayor precisión. De ahí que, para aprender historia, debes conocer algunos de estos conceptos. A continuación, explicaremos los conceptos clave que se utilizan más comúnmente para explicar la historia del México antiguo. Anota en tu cuaderno aspectos clave para definirlos y piensa cómo los aplicarías para construir enunciados que se relacionen con la historia de este periodo. Los conceptos clave sobre los que vas a aprender en esta clase son civilización, cultura, tradición, urbanización y tributación. ¿Cuáles de ellos habías escuchado? ¿Cómo los definirías? ¿Y qué relación tienen con la historia del México antiguo? En el actual territorio mexicano se desarrolló una civilización originaria, es decir, que surgió sin la influencia de otras. Pero, ¿qué es una civilización? Este concepto se utiliza para definir a sociedades complejas con al menos las siguientes características. Organización política con gobernantes que ejercen su poder sobre una población o territorio. Desarrollo de diversas actividades económicas como agricultura, ganadería, comercio y producción artesanal. Urbanización del espacio a partir de la construcción de calles, calzadas, drenaje y edificios con distintas funciones. División social en grupos con diferentes privilegios y funciones. Surgimiento de una religión con ritos establecidos, la escritura, la numeración, el calendario y diferentes expresiones artísticas, como pintura, música y arquitectura. ¿Cómo definirías el concepto de civilización? ¿Por qué en América surgió una civilización? ¿Notaste que el concepto de urbanización está integrado en el de civilización? Continúa tomando notas de estos conceptos. En una civilización pueden aparecer y desarrollarse diferentes culturas a lo largo del tiempo, es decir, grupos humanos que comparten creencias, valores, tradiciones y formas de actuar. Puesto que todo lo que hace, piensa o crea el ser humano es cultura, cada pueblo va definiendo una identidad cultural que lo hace único. Por eso se habla de la cultura maya, tolteca o teotihuacana, las cuales forman parte de una misma civilización. ¿Has podido definir el concepto de cultura? ¿Cómo lo aplicarías para caracterizar a los mexicanos o a otros pueblos? Ahora bien, varios pueblos pueden formar parte de una tradición cultural, esto es, un conjunto de prácticas heredadas o compartidas. Por ejemplo, dos pueblos que se desarrollaron en diferente tiempo o lugar pueden compartir estilos y técnicas de construcción, ya sea porque los heredaron de sus antepasados o los aprendieron de sus vecinos. Finalmente, abordemos el concepto de tributación, el cual se deriva de tributo. Esto era algo similar a impuestos que unos pueblos entregaban a otros en especie y en trabajo. Así, cuando un pueblo dominaba a otro por la vía militar, le imponía tributos que debía pagar periódicamente. Algunas culturas, como la Mexica, fundamentaron parte de su economía en los tributos que entregaban los pueblos bajo su control. ¿Qué tal te fue el definir los conceptos históricos vistos en clase? Ha llegado el momento de aplicar lo que aprendiste. Traza en tu cuaderno un mapa conceptual como el que observas en el pizarrón. Incluye una definición de cada concepto y escribe un enunciado en el que los utilices para explicar o describir algún aspecto de la historia del México Antiguo. Vuelve a tus respuestas iniciales de la clase y revísalas con lo aprendido sobre los conceptos clave de la historia del México Antiguo. Reflexiona sobre tus aprendizajes. ¿Cuáles de los conceptos que se abordaron conocías? ¿Cuáles resultaron nuevos para ti? ¿Cómo enriqueciste las definiciones de los conceptos que ya conocías? ¿Qué otros conceptos consideras clave para comprender el México Antiguo? ¿De qué manera usarás estos conceptos para explicar la historia de México? Gracias por acompañarnos en esta clase de Historia de México. Esperamos que lo aprendido te sea de utilidad para aprender sobre las culturas del México Antiguo. ¡Hasta la próxima!